En la Facultad de Ciencias Administrativas Públicas Políticas de la Universidad de Concepción se concentró un encuentro de innovación para funcionarios y funcionarias del sector público. Estuvo el Ministro de Hacienda. Quedan pocos meses para que se termine el contrato de concesión para la ruta Itata en el Peaje Agua Amarilla, uno de los más caros de Chile. Se comprometieron ayudas, estrategias para bajar el precio para el próximo año, pero quedan intermitencias. Hablamos con la gerencia de la autopista. Y buenas noticias para Quinchamalí. La UNESCO reconoció el trabajo de las alfareras como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición central de TVU Noticias. Hoy, miércoles 30 de noviembre, último día del penúltimo mes del año. Y en este último día nos visitó el Ministro de Hacienda a la Universidad de Concepción para conversar sobre los trabajos de los funcionarios y funcionarias del sector público. La atención marcaba a esta reunión autoridades políticas, universitarias, innovadores e innovadoras concentradas para conocer los desafíos que enfrentan los funcionarios y funcionarias del sector público. El marco, el encuentro de innovación. Para nosotros tiene un gran valor porque la innovación en el sector público es fundamental para que este tenga capacidad para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Adaptarse no solo a cómo cambian en el tiempo, sino que con diferentes son en distintas partes del país. En su quinta versión, eligieron a la Universidad de Concepción como sede para realizar diálogos en torno a las problemáticas que enfrentan los y las trabajadoras. Bueno, la Universidad de Concepción, como es costumbre, como una universidad de profunda vocación y servicio público, abre sus espacios una vez más para que los organismos del Estado, las instituciones del Estado, puedan desarrollar sus iniciativas. En este caso, este encuentro de innovadores e innovadoras públicos. Todo siguió aquí, las facultades de Administración Pública y Ciencia Política y de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde se pudieron armar grupos para conocer en detalle las experiencias de cada persona. ¿Qué implica generar innovación pública? ¿Cuál es el desafío y cómo podemos avanzar también desde el rol del funcionario y funcionaria pública hacia generar mayor y mejor innovación pública y mayores servicios también para la ciudadanía? Ese es un poco el objetivo también de esta instancia, poder generar instancias de vinculación, de conexión y poder visibilizar lo que ya se está haciendo en torno a la innovación pública. Desafíos que el Ministerio de Hacienda busca llevar a Santiago. La verdad es que esto es un desafío bastante complejo y que requiere múltiples dimensiones para ser abordado, pero al menos desde el Ministerio de Hacienda estamos trabajando en el Laboratorio de Gobierno, que es una institución que desde 2015 lo que hace es co-crear soluciones públicas a problemas complejos. Cada región tiene sus problemas claros. Ahora es decisión del Ejecutivo buscar estrategias para enfrentarlos. Importante la visita del Ministro de Hacienda acá en Concepción y sobre todo en la Universidad de Concepción. La empresa a cargo de la autopista Litata realizó un simulacro hoy de accidentes y también donde participaron carabineros, bomberos y servicios de salud. También se refirieron por primera vez a la rebaja del peaje de Agua Amarilla que en octubre, a fines de octubre, anunció el MOP. Los 89 kilómetros más caros de Chile, la autopista de Litata. El gobierno anunció en octubre de este año que se bajarán las tarifas a mediados de 2023. Hemos tomado la decisión de adelantar para mediados del próximo año, es decir, adelantar en un año, la rebaja del peaje de Litata. De manera que sea un peaje equivalente a la ruta Cabrero-Concepción. La concesionaria a cargo de la ruta se refirió por primera vez a la rebaja. Lo concreto es que la concesión termina el 12 de abril, por lo tanto lo que ocurra de ahí en adelante es decisión del Ministerio de Obras Públicas, la rebaja de algún tipo de peaje o cosas por el estilo. No es una decisión de la concesionaria. Autos y camionetas tienen que pagar 4.710 pesos al pasar por este, el peaje Agua Amarilla. Con la rebaja se podría reducir esta cifra a 2.900 pesos. De hecho este peaje ya debería ser parte del Ministerio de Obras Públicas, esta ruta está pagada hace mucho tiempo, así que ya... Este es el peaje más caro que existe en Chile y la verdad que la ruta en sí no es de la mejor. El peaje más caro que conozco, así que qué bueno que lo rebajen, qué bueno que sea así. Sobre todo para los que venimos para acá a ver a la familia, vamos a trabajar, en realidad vale un alivio importante. La ruta no es la misma cuando empezó. En la lluvia el agua cruza, va a arrepar, muy peligrosa la ruta. Además de ser la más costosa, es una de las más transitadas. Con una intensidad media de tráfico de casi 22.000 vehículos diarios, la seguridad vial es esencial. Contexto en que se realizó este simulacro de accidente. El balance que tenemos respecto al ejercicio simulacro de emergencia es positivo. Hemos coordinado con las distintas instituciones de emergencia un trabajo acá en la ruta, simulando un accidente de alta energía. El resultado de esto nos deja contentos porque pudimos mejorar unas coordinaciones que, la verdad, en la anterior emergencia atendida acá en la ruta, estaban un poquito a la deriva. Desde obras públicas se indicó que la rebaja del peaje es algo por lo que han estado trabajando, pero sin entregar mayores detalles. Sí, 4.710 pesos es uno de los peajes más caros de Chile que, a partir del próximo año, deberían ser 2.900 pesos, tal y como ocurre en la ruta Concepción-Cabrero. Vamos a otro tema porque siguen las reacciones del reportaje que emanó acá del Departamento de Prensa de TVU sobre la eventual reconstrucción del mercado de Talcahuano. Esta vez conversamos con el alcalde Henry Campos sobre la eventualidad de que esto ocurra, qué va a pasar el próximo año, hay un proceso de firmas. También conversamos sobre lo que está ocurriendo con los comerciantes en el centro de Talcahuano. Fue muy crítico el alcalde con respecto a indicar que algunos locatarios estarían trabajando de manera ilegal con comerciantes desambulantes. Nosotros tenemos todos los usufructos firmados. Y para explicarle a los vecinos, la gran problemática que teníamos nosotros con el mercado de Talcahuano no era el proyecto o el diseño que ya está desarrollado, ese proyecto está hecho, sino que durante la ejecución del proyecto, cuando se terminó y lo presentamos al gobierno regional, lo que ocurrió fue que se hicieron dos observaciones, una técnica de mecánica de suelo que tuvimos que volver a hacerla el año 2017 y la otra decía relación con los usufructos. ¿Por qué usufructos? El usufructo es básicamente cederle, en teoría, el dominio a la municipalidad durante 30 años para que nosotros pudiéramos presentar el proyecto al gobierno regional y tener el financiamiento público. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en la década del 90 este mercado que era municipal fue vendido, los locales y los lotes a los comerciantes que hoy día son propietarios y cuando ocurre el terremoto, la única forma de buscar financiamiento público era precisamente entregar un usufructo en beneficio de la municipalidad por 30 años para poder conseguir los recursos. Y esa fue la observación que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, básicamente que tenían que estar el 100% de los usufructos entregados en favor de la municipalidad. Y no pudimos concretar eso hasta la semana pasada, que fue el día en que firmé el último usufructo. Firmamos junto con el propietario este último usufructo que se envió a inscribir al conservador de bienes raíces y ahora debemos esperar la resolución del conservador de bienes raíces para poder tener ya el 100% de los usufructos y volver a presentar este proyecto al gobierno regional para financiamiento. Hoy día hay una situación compleja de crisis económica y por lo tanto, en primer lugar, la gente está consumiendo menos. Segundo lugar, hemos hecho más de 76 operativos en la comuna de Talcahuano este año en conjunto, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con el Ministerio de Salud, con los equipos municipales. Hemos hecho un trabajo importante en fiscalización, en rondas preventivas, pero nosotros somos la municipalidad. Nosotros no podemos ejercer control y si nosotros queremos fiscalizar a un vecino o si queremos fiscalizar a un comerciante ambulante para pedirle su documentación no lo van a entregar porque eso tiene la atribución completa Carabineros de Chile. Nosotros hemos hecho un trabajo con Carabineros. Hoy día las estadísticas policiales indican que las cifras de delitos no son tal como las indican los propios locatarios. Hace un par de semanas atrás, hace dos semanas atrás, decían que en noviembre habían 15 delitos. Solo tenía registrado el sistema táctico operativo policial, uno. Es decir, que no se están denunciando los otros. O no existieron o no se están denunciando. La semana pasada tuvimos una reunión con toda la gente del centro, locatarios, comerciantes ambulantes, que son los comerciantes ambulantes que tienen permiso. Adicionalmente tuvimos conversaciones con la policía de investigaciones, con Carabineros y con todos, y los vecinos también que viven en el sector centro. ¿Qué es lo que planteamos? Una mesa en torno a la seguridad e ir viendo las incivilidades y también viendo los apoyos que nos pueden entregar Carabineros. Nosotros no podemos tener Carabineros todos los días en la calle, porque surgen otras emergencias en la comuna de Talcahuano. Por eso también hemos pedido refuerzo policial, así como se está haciendo en Concepción. Se nos dijo que esta primera semana de diciembre nos iban a avisar cuánto es la dotación que venía para la comuna de Talcahuano para el refuerzo de fin de año. Ayer se le hizo el lanzamiento en Concepción. Espero que pronto lo hagan también en las otras comunas. No faltaba tan poco. Cada zancada nos acercaba más a la meta. Solo faltaban 5 metros de carrera. Pero me confié. Fueron los metros que cambiaron la historia. No nos confiemos. La carrera todavía no termina. La pandemia tampoco. En fase de apertura sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Lava constantemente tus manos y usa alcohol gel para reducir la propagación del virus. Si la pandemia afecta tu salud mental, conversa con tus cercanos. Juntas y juntos ganemos sexta carrera. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La vida es corta. Nuevo programa nocturno con Galo Vargas. Este lunes, gran debut 22 horas a través de TVU y sus multiplataformas. Ahí está la cortina que anuncia el comentario político del periodista del diario Concepción, Marcelo Castro. Marcelo, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Flavio? Oye, Gustavo. Podríamos hablar de que este es un comentario deportivo por la teñida, pero no es de política. Excelente teñida, compañero. Y vamos a partir por algo que revelamos el día de ayer en Diario Concepción. Tiene que ver con esta cuarta querella en el caso Grolmus. El ataque certero, alevoso, se puede decir, entre los calificativos que han habido por parte de las autoridades en ese hecho ocurrido el 29 de agosto en Contulmo. ¿Por qué hablamos de una nueva querella? Querella presentada el 15 de noviembre por el abogado Rafael Poblete en esta causa representando a Carlos Grolmus Fiel. Carlos Grolmus, la víctima más grave de este caso. Le apuntaron la pierna. Exacto. Estuvo en coma farmacológico, incluso internado aquí en el Hospital Regional de Concepción. Su querella, a la cual el diario Concepción tuvo acceso... Se suma a la del gobierno regional, a la delegación presidencial y... Y a la de Helmut y Christian Grolmus, el dueño del terreno y su hijo. Perfecto. Querella, que ojo, está presentada por Luis Hermosilla, abogado que representó al gobierno en el caso Luxinger Macay. Es un dato que ahora nuestros televidentes en la casa encontrarán que es un dato. Pero déjeme avanzar un poquito más en este comentario y va a entender por qué es un nexo que importa. Querella, que es por cinco delitos, pero el abogado Poblete desglosa o menciona, desliza, a lo menos nueve más. Entre estos cinco delitos hay uno, a lo menos, que nosotros no habíamos visto en las tres querellas anteriores, que es el maltrato animal. Ya. Por la muerte del perro, de la mascota, que tenía Carlos Grolmus. Dice que fue muerto de manera artera. Frente a él. Frente a él. Un Fox Terrier. Un Fox Terrier de dos años, que era la mascota de ellos. Pero también, al leer esta querella, se mencionan otros delitos, nueve más. Por ejemplo, se habla de mutilación. Recordemos que, como tú lo mencionabas recién, Flavio, a él se le tenía amputando la pierna por la gravedad de las heridas. También se habla de daño a monumentos. Recordemos que el Molino Grolmus era un monumento y que fue quemado por estos atacantes. Pero también se habla de otros delitos, quizás más graves, como por ejemplo, el desplazamiento forzado de personas. Un delito que es tipificado como de lesa humanidad y que no estaba siendo mencionado en otras acciones legales. También la denegación de auxilio y el incumplimiento de deberes militares. ¿Por qué hago hincapié en estos dos últimos? Porque, de acuerdo a lo que comenta el abogado Poblete, en los 40 minutos, 40 minutos que habría durado el tiroteo, esa tarde, el 29 de agosto, entre las 18.05 y las 18.45, carabineros, que estaba a 3 kilómetros, a 3 kilómetros estaba con Tulmos del Molino Grolmus, carabineros, no llegó al lugar. Tampoco se apersonó en el lugar la Armada. Y recordemos que estamos en estado de excepción. En ese momento estaba en estado de excepción. No hubo nadie que llegara al lugar. ¿Y no es un estado de excepción nuevo que se haya implementado? No, estaba en estado de excepción ahí. Lleva meses de estado de excepción constitucional. Llevaba por lo menos unos cuatro meses el estado de excepción funcionando, pero no se apersonó en el lugar. Incluso hay cuestionamientos al parte policial, porque no los mencionan que hayan llegado ahí. Complicado este caso, Marcelo, sobre todo el hecho de que el presidente Gabriel Boric, en su visita a la Araucanía, la prensa le preguntó qué hecho cataloga él como terrorismo en la región de la Araucanía. Y menciona el Molino Gromus. Y menciona solo el Molino. En la querella, en el punto 10 de esta acción legal, lo mencionan a estas declaraciones. Incluso el abogado Poblete dice que se puede tomar esto como una declaración extrajudicial del presidente. Claramente, claramente. Si lo dice de manera pública y de manera tan certera, es un antecedente a tomar en cuenta. Y claramente la familia toma en consideración estos otros factores que tú mencionas, que es el tiempo de respuesta de las policías, tanto militares como policías de carabineros. Incluso no llegaron ambulancias. Estas personas fueron llevadas, según lo que comentaba Rafael Poblete, el abogado, por una de las propias víctimas hasta el centro asistencial más cercano. Yo creo que hay declaraciones sobre este tema. Escuchémoslas. Después seguimos comentando un dato que no hay que obviar. Nosotros lo hemos dicho antes. Lo que ocurrió en el Molino Gromus fue algo terrible. Fue un delito gravísimo y de una profundidad y una aberrancia también bastante brutal. Y eso es algo que nosotros seguimos manteniendo. Por lo tanto, nos parece que hay que efectivamente avanzar con todas las herramientas que tenemos para poder aprender a quienes sean culpables. Y eso es algo que en lo que estamos trabajando con el Estado completo y decir que no quede ninguna duda que vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que eso ocurra. Específicamente respecto de esta querella, decir que va a depender del Poder Judicial determinar qué es lo que hay de cierto, qué es lo que no hay de cierto con esta querella. Y nosotros respetamos absoluta y totalmente las decisiones de ese poder. Bueno, la delegada presidencial poniendo en duda la credibilidad de esta nueva querella. Y Marcelo, ¿cuándo tendríamos detalles del desarrollo de estas acciones legales? O sea, ella dice que aquí hay que esperar lo que diga la justicia. O sea, a mí las declaraciones que me ha gustado ver y escuchar son las del general César Bobadilla, jefe de la octava zona de carabineros, quien el día de ayer le consultamos por este tema. Pero sus declaraciones fueron, no puedo opinar del tema, tengo que leer la querella para opinar, porque yo en ese entonces no estaba a cargo de la octava zona, porque continuo me pertenece a la octava zona. Claro, pero parece que al general Bobadilla se le olvidó que él en esa fecha estaba a cargo de control de orden público de la macro zona sur, a quien pertenece el despliegue de carabineros en Arauco, en Vivo Vío, en las provincias de Arauco y de la Araucanía. Por lo tanto, el despliegue de carabineros que tenía que llegar a apoyar a los carabineros de Contulmo, le pertenecía a él. Y guardó silencio. Sí, no es primera vez que nos encontramos con ese tipo de respuestas por parte de la policía o de autoridades militares que guardan, ellos dicen, seguridad nacional, etc. No, pero en este caso él igual podría responder, porque a su cargo estaban los carabineros que tenían que prestar apoyo. No es un argumento válido el que él hubiese dicho no estaba a cargo de Contulmo. Sí, está bien, no estaba a cargo de Contulmo, pero sí estaba a cargo de los carabineros que tenían que prestarle apoyo a los carabineros de Contulmo en este caso. Y también la Armada, el despliegue de la Armada, en ese entonces también estaba en Los Álamos, que es en donde estaba la cuarta Comisaría de Control de Orden Público. ¿Por qué no llegó carabineros? ¿Por qué no llegó la Armada si estaban en la misma distancia? Está esa lista y está la otra, la denegación al auxilio establece la jerella. Tanto la denegación de auxilio, ¿por qué no llegó carabineros de infantería? Que es lo que dice el abogado Poblete. Tampoco ambulancias. Ni las ambulancias. Ahí está tanto la denegación de auxilio como el incumplimiento de deberes militares. ¿Qué pasa con la investigación? Esta es una investigación cerrada, a la cual no hay acceso de parte de las personas que no son intervinientes. Exactamente. Solamente podemos tener acceso cuando hay alguna petición de alguna diligencia, pero no tenemos más acceso. Solamente los querellantes. Y no hay como mucho avance en lo que se puede decir. Sí, hoy día intentamos conversar algo con la fiscal Marcela Cartagena en la actividad que hubo del ministro Marcel, fíjese usted. Ah, acá cerca. En la Universidad de Concepción vino, llegó, pero no quiso hablar con los medios de comunicación como es su tónica. De hecho, eso te iba a consultar, Marcelo, porque ayer la sala del Senado aprobaba el presupuesto y harto tiene que decir el ministro Marcela, aprovechando también la instancia de que estaba acá en Concepción. Habló del presupuesto, pero al Bío Bío le fue harto mal, pues. Malazo. ¿Cómo le fue al Bío Bío, Marcelo? ¿Para qué? Vamos a decir una cosa por otra. Malazo, porque Bío Bío apostaba a aumentar en el debate parlamentario el presupuesto. No, 8 mil millones de pesos. No, pretendía subir de estos 104 mil millones que tenía. Sí, 104 mil. Pretendía subir algo más, pero ¿cuánto obtuvo? Adivine, don Flavio. Un peso. No, cero. 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 A pesar del compromiso de los parlamentarios de esta región, aquí iban a debatir si era necesario, iban a votar partidas para lograr más presupuesto. Nada, incluso todavía recuerdo una declaración del diputado Aedo en diario Concepción que negaron partidas más importantes que el presupuesto de la región. Parece que el presupuesto no es importante para algunos diputados, según el diputado Aedo. Finalmente, el ministro Marcel, en declaraciones a diario Concepción, sostuvo que sí se van a lograr más recursos para el Bío Bío, pero no de la forma que se quería, sino que va a ser mediante asignaciones durante el año, a medida que la ejecución presupuestaria vaya avanzando. Este es similar a lo que pasó la última vez, ¿cierto? Sí. Es una estrategia similar, ¿cierto? Sí. Y ahí el Bío Bío tiene un producto, porque ahí van a haber un polinomio, se puede decir, este famoso polinomio, para el factor de cálculo. El factor de cálculo van a ser la forma en que se ejecutó el presupuesto de 2022 y cómo se está ejecutando el 2023. El 2022 es, como se dice en la hípica, carrera ganada, porque ha sido una muy buena ejecución. Sí, una de las más altas. La más alta del Bío Bío. Está casi peleando con Magallanes, pero lo que es inversión es el Bío Bío, la que tiene la más alta. Y la segunda situación sería lo que se ejecuta en el 2023. Y ahí se obtienen estos suples, que se llaman. Y Bío Bío lo estaría tratando ahí. Ahora hay que ver si es que el 2023 cambia o no el polinomio. También este año se dio prioridad a una petición que hubo de los gobiernos regionales a que hubiera más presupuestos de funcionamiento, los gastos de funcionamiento. Ahí hubo un incremento del 20%. Y eso es porque los gobiernos regionales están pidiendo más equipo técnico. Contratar más personas de equipo técnico para poder ellos crear este equipo y no tener que depender del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y de otras áreas. Entonces hablamos con el gobernador, pero te voy a dejar con esa respuesta para que mañana la puedan leer en Diario Concepción. Perfecto, me encanta leer el Diario Concepción a primera hora del día. Marcelo Castro, muchas gracias por habernos acompañado e ilustrado con la visita del Ministro de Hacienda, por supuesto. Y bueno, lo que está ocurriendo con el caso Gromus, que se suma a una nueva querella. Buenas noches, Marcelo. Que estén bien, buenas noches. Y junto a Marcelo Castro vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más TVU Noticias. El servicio humanitario es mucho más que una obligación. Es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina. Compañerismo. Aprenderás a servir y ayudar a otros. Y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar. Una forma de crecer. Una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. Me gustas cuando callas porque estás como usted. ¡Guau! Me tocaste la fibra. ¿Dijiste fibra? ¡Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile! Mundo. Tecnología al alcance de todos. ¿Quiere que cuesta acá? Mi tía me dijo que estaba a llegar y disfrutar. El principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza. Por eso, para prevenir el ANTA, antes de ingresar a lugares cerrados, ventila durante 30 minutos. Limpia y desinfecta superficies. Mantén el exterior libre de malezas. Y camina por senderos habilitados. Ante fiebre o dificultad respiratoria, acude inmediatamente a un centro asistencial. ¡Cuídate del ANTA! Infórmate en minsal.cl o llamando a salud. Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta y si yo le pregunto qué significa la inteligencia artificial, cómo se ha desarrollado, en qué está, bueno, veamos la siguiente nota de Carlos Quintana. Es un hecho que la tecnología avanza rápidamente, con texto que ya está presente en nuestra comunidad. Está la inteligencia artificial como método para agilizar procesos de trabajo y reducir los errores en diferentes tareas. Pero, ¿qué tan aplicable es esta tecnología en otros ambientes de investigación? La conferencia de inteligencia artificial en la astrofísica, liderada por el doctor Luis Sarro Baro, fue la encargada de responder esta pregunta. He venido aquí a Concepción a compartir nuestra experiencia, la experiencia que tenemos en el programa de doctorado de sistemas inteligentes. Y como parte de las reuniones y de las visitas, el doctor Pedro Sarcedo me invitó a compartir con todos la investigación que yo hago. Yo me dedico a aplicar técnicas de inteligencia artificial para analizar, procesar, vamos a decir, para destilar conocimiento a partir de las inmensas bases de datos que tenemos de observaciones astrofísicas. Charla que tuvo tanto público docente como estudiantil. Todos y todas interesados en cómo aplicar la inteligencia artificial en sus diferentes áreas de estudio. Yo estudio física de plasma, estoy trabajando con big data, muchas data. Soy algo experimental porque trabajo con datos satelitales. Entonces, bueno, yo ya he empezado mis primeros pasos con el machine learning y esta fue también una instancia para conocer un poquito más sobre inteligencia artificial que engloba el machine learning. Es bastante interesante, principalmente por el tema de lo que es la inteligencia artificial, vincularla a la disciplina de la educación, que es lo que me interesa en una gran mayoría o de manera holística. Después de la conferencia que se tuvo acá me pude dar cuenta del gran potencial que tiene, o sea, si se puede llevar a algo tan abstracto como son las ciencias. Entonces, llevarlo a las áreas de las humanidades que también son un poco abstractas nos puede beneficiar muchísimo. Una visita importante para el mundo académico y marco de la planificación del doctorado de inteligencia artificial desarrollado por el CRUCH BioBioNuble, programa de especialización único en su clase a nivel sudamericano. Luis Sarro fue invitado por dos proyectos. Uno por un proyecto Fondesit que dirijo sobre integración de las tecnologías en el aula de matemática y un segundo proyecto que es un FIC-R del gobierno regional de Capital Humano Avanzado en Inteligencia Artificial. Este último proyecto busca crear el doctorado en inteligencia artificial y que sería el primero a nivel nacional y latinoamericano en el área. Desde el punto de vista del doctorado tenemos ya luces sobre las líneas de investigación, donde hay una que es una línea de investigación más bien básica, donde creamos conocimiento, y la otra que es una línea de investigación más aplicada, manufactura, agricultura inteligente, salud, educación, entre otras, que son las más críticas también en la región del Bío Bío. Mecanismos inteligentes que están más presentes de lo que uno cree. Bueno, el Estado, propiamente tal como concepto, debe ir actualizando, modernizando, porque las cosas van cambiando, la ciudadanía, las sociedades van exigiendo otro tipo de mecanismos y también, propiamente tal, la burocracia también así lo exige. Conversamos con Heidi Berner, coordinadora de Modernización del Estado. ¿A qué se refirió? ¿Qué significa esto? ¿En qué está? Veamos la siguiente entrevista. Nosotros estamos trabajando en una agenda de modernización del Estado que tiene 30 iniciativas y cada una de ellas, en realidad, yo no diría afecta, contribuye a un mejoramiento en la calidad de atención de servicios de las distintas instituciones públicas y, por tanto, temas de transformación digital, por ejemplo, lleva a la agenda. Temas de personas en el Estado, cómo conciliamos de mejor forma el trabajo con los cuidados. Tenemos temas de teletrabajo, ¿no? Nos tuvimos que ir súper rápido a pandemia, todos de trabajo remoto, pero no es lo mismo que un teletrabajo regulado, donde quede claro cuáles son las funciones, que pueden ser hechas de manera presencial y cuáles de manera remota, etc. Y también tenemos toda una línea de trabajo, como señalé, de un sistema de calidad de servicio y experiencia usuaria. Y todo eso con el apoyo del Laboratorio Gobierno, que es una institución que innova y que esa innovación no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y eso es lo que queríamos hacer en este encuentro, convocar a todos los innovadores públicos, que son funcionarias y funcionarias que trabajan en municipios, en el gobierno regional, en las direcciones regionales de los distintos servicios públicos, a pensar un Estado distinto que nos permita recuperar las confianzas que hemos ido perdiendo, no solo el Estado, en realidad estamos en una sociedad con mucha pérdida de confianza. ¿Qué diagnóstico se ha hecho y que se ha implementado en lo práctico? En lo práctico, mira, por ejemplo, a propósito de la red de innovadores públicos, son parte de la red funcionarios que son del Servicio de Salud de Talcahuano, quienes trabajaron en conjunto con la Municipalidad de Hualpén, en un acompañamiento, por ejemplo, en los últimos años a los adultos mayores de manera distinta, reconectando con ellos, entregando cuidados paliativos, acercándose. Y eso fue un proyecto que nace de personas que fueron parte de esta red de innovadores, donde en esta red lo que se enseña es a innovar un poco, a trabajar con la gente. Y ese es un ejemplo súper concreto. De hecho, ese caso incluso llegó a la parte final de los premios Aboni. No sé si conocen los premios Aboni. Este laboratorio de gobierno, ¿hace cuánto que está implementado? ¿Viene de gobiernos anteriores? ¿Quiénes lo componen? Mira, el laboratorio de gobierno nace en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, como parte de un comité corfo. Y de ahí ha ido transitando desde una lógica más de innovación privada, y por eso, no es cierto, en su nexo con el Ministerio de Economía, pasa a la Secretaría General de la Presidencia durante el mandato del expresidente Piñera, y después, ahora desde enero, es parte del Ministerio de Hacienda, entonces nosotros lo cobijamos y lo hacemos parte de un sistema de modernización del Estado, donde en el Ministerio de Hacienda tenemos una coordinación, tenemos el laboratorio de gobierno y tenemos una Secretaría de Modernización del Estado que apoya con recursos a proyectos importantes de transformación digital y de otro tipo en las distintas instituciones públicas. Ahí estaba el desarrollo de la modernización del Estado. Vamos a Santiago, ¿qué le parece? Porque hoy el presidente Gabriel Boric presentó la estatua en honor al expresidente Patricio Elwin. Lideró la transición de la democracia, bueno, fueron muy críticos, la sociedad fue muy crítica con el presidente Patricio Elwin, que tuvo un gran desafío. La transición de la dictadura cívico-militar chilena a un proceso de transición democrática. No la tuvo fácil el expresidente Patricio Elwin, que falleció a los 97 años. El 14 de enero de 1994, el presidente Patricio Elwin fue reconocido por nuestra Casa de Estudios con el grado académico honorífico de doctor honoris causa. Escuchemos las declaraciones de esta inauguración de las tatuas del expresidente Patricio Elwin. Y esta ceremonia, como bien decía Miguel, es republicana, entre otras cosas, porque nos reunimos aquí en la Plaza de la Ciudadanía para rendir homenaje a un hombre, a un profesor, a un político, a un padre, a un abuelo, en quien reconocemos la firmeza de su convicción al servicio de un solo interés que guió todo su actuar a lo largo de su vida pública, que es el bien superior de Chile. Si mal no recuerdo, en el libro de la historia oculta de la transición se cuentan estas anécdotas que es imposible verificar, pero que uno presume que son verdad. ¿Es verdad que el expresidente Elwin le dice a su ministro del Interior adentro del ForGalaxy, del histórico ForGalaxy, ¿te das cuenta, Enrique, en lo que nos estamos metiendo? Ahí estaban las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre, bueno, esta ceremonia que se dio a cabo con, ahí usted los ve, estaba el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, también estuvo el expresidente Sebastián Piñera, también, si no me equivoco, también estuvo el presidente Enricardo Lagos. Esto ocurrió en la Plaza de la Ciudadanía, al frente del Palacio de la Moneda, y ¿quién está detrás de esta escultura con las manos del expresidente Patricio Elwin? Esa icónica fotografía, ¿cierto? En eso se basó el escultor Cristian Mesa Avendaño. Él fue el artista que realizó esta escultura. Patricio Elwin visitó varias veces la Universidad de Concepción, no solamente cuando fue declarado honoris causa. En 2001 también volvió a visitar la Casa de Estudios Penquista en el marco del aniversario de la Universidad de Concepción. Le dictó en ese momento una charla magistral sobre los valores de la humanidad. Y claro, él está muy en pos de eso, claramente su trayectoria fue en relación a eso. Así que ahí están las declaraciones, ¿cierto?, del presidente Gabriel Boric en esta inauguración de la estuata del presidente, estatua, bien lo dije, del presidente, expresidente Patricio Elwin. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más TVU Noticias. Comentar que esta es una política que ha sido confeccionada participativamente y que recoge lineamientos que son importantes dentro del quehacer institucional y dentro de lo que nosotros esperamos para la comunidad de la Universidad de Concepción. Por lo tanto, la línea de prevención de la violencia, la acoso y la discriminación de las líneas fundamentales va muy de la mano de la sensibilidad, la asociación a la comunidad y la promoción de buenas prácticas. Quisiera indicar que este desafío no habría sido posible a la velocidad que ha sido posible en nuestro país a partir de los movimientos estudiantiles que aportaron a generar conciencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad de estos desafíos. Y ciertamente, las estudiantes en el ámbito universitario fueron claves en este proceso. Así que es necesario ese reconocimiento a lo que se ha generado en nuestro país. Es tremendamente gratificante poder estar acá compartiendo este espacio y dándonos cuenta que vamos avanzando. No con la velocidad que quisiéramos, pero hay avances y para nosotros eso es súper positivo. Nosotros ya llevamos cinco años en esto y creo que ha sido un camino cuesta arriba. Esperamos que esto se nos facilite. Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida y a los donantes que dan vida. Por ley, desde los 18 años, todas y todos tenemos el derecho de ser donantes. Hazlo valer e infórmate más en yodonovida.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Ya estamos de vuelta acá en TV1 Noticias último día de noviembre, pero con excelentes noticias para Quinchamalí porque las alfareras de ese sector fueron reconocidas por la UNESCO como el patrimonio inmaterial de la humanidad. Veamos la siguiente nota. ¡Aplausos y gritos de alegría! Y es que fueron años esperando este momento. Enlace online desde Marruecos para conocer al otro lado del mundo de la resolución de la UNESCO. La alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca ingresaban a la lista de salvaguardia surgente de Patrimonio Cultural Inmaterial. El Palacio Pereira en Santiago fue el escenario donde todo fue sonrisas. Es un paso enorme para el reconocimiento de esta tremenda labor, esta tradición que se pasa de generación en generación, que tiene además como protagonista a las mujeres y que lleva realizándose ya más de 200 años. Así que nos interesa mucho además que esta tradición se mantenga, que pueda haber un interés de las nuevas generaciones también por este oficio, por esta tradición. Con la inscripción se reconoce esto como un arte. 200 años de historia plasmados en gredas. La greda negra, una marca de la zona y que deja el tiempo. Mónica fue una de las 35 alfareras y alfareros que viajaron desde aquí, Niuble, a la región metropolitana. Estamos muy orgullosos de ser nosotros los que vamos a comenzar este trabajo en reconocimiento de todas las alfareras que se han ido, de todas las alfareras que han sido invisibles con este trabajo, que han dado el progreso cierto de un pueblo que a través de sus manos ha contado la historia de todas las mujeres presentes, que ya no están presentes y las que vienen adelante a formar nuevas generaciones de este oficio. El Estado se compromete a implementar acciones necesarias en pos de la salvaguardia de la alfarería de estas zonas. Mucho acá en Chile se reconoce el trabajo de esta comunidad, estos lindos objetos que hacen, la historia, la sostenibilidad que ofrece estas prácticas históricas y ancestrales. Así que pura felicidad hoy para este logro y el compromiso de la UNESCO para seguir apoyando este proceso y el patrimonio en general en Chile. El 2021 se creó la Mesa para la Salvaguardia de los saberes y prácticas de esta alfarería. Servicios públicos y representantes locales se unieron para trabajar por este patrimonio que también enfrenta riesgos, como amenazas socioambientales. Es un orgullo nacional, es un orgullo también para el mundo y para la región de Ñuble porque reconoce el trabajo centenario de alfareras y alfareros de Canchamalí y Santa Cruz de Cuca, reconoce el valor de su trabajo y reconoce también la importancia que tiene este patrimonio para nuestro país y el deber que tenemos como Estado de poder reconocerlo, valorarlo y ayudar a que no se pierda. Es un trabajo que ha sido hecho por comunidades y familias por generación y generación. Son saberes que llevan mucho tiempo transmitiéndose y es nuestro deber también como Estado poder protegerlo. Buenas noticias, pasado, presente y futuro que destaca la UNESCO, manos de mujer y de hombres que pintan la greda y también la historia de toda una región. Excelente noticias desde Quinchamalí. Y bueno, lamentablemente, en horas de este miércoles falleció, murió el histórico dirigente de la pesca artesanal, Hugo Arancibia, representante de Ferepa Bio Bio. Ahí lo vemos en imágenes, bueno, desde ya todo el canal de televisión de la Universidad de Concepción le enviamos nuestras condolencias, en nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de Hugo Arancibia, que fue emblemático dirigente de la pesca artesanal. En su casa y en compañía de su familia falleció este destacado dirigente que presidió la presidencia de la Federación Regional de Pescadores Artesanales. El dirigente se encontraba al último tiempo, y así lo conocíamos varios comunicadores, contra un cáncer terminal y su deceso se registró esta mañana en su domicilio en compañía de sus seres queridos. Reiteramos nuestras palabras de agradecimiento a la familia por todos los años que Hugo Arancibia mostró con los distintos medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a sus amigas, amigos y familiares. Vamos al pronóstico del tiempo para la región del Bío Bío. Mañana jueves en la provincia de Concepción, 20 grados de temperatura en la máxima con cielos despejados. Se mantienen los cielos despejados para el día viernes, pero va a subir la temperatura a 22 grados. El día sábado vuelve la nubosidad parcial, pero 21 grados en la máxima. ¿Qué va a pasar en Los Ángeles? Mañana cielos despejados con 29 grados en la máxima. Y el día viernes, cuidado, porque los rayos ultravioletas van a estar muy fuertes con 30 grados de temperatura en Los Ángeles. Y el día sábado vuelven las nubes con 28 grados en la máxima. En la provincia de Arauco, mañana jueves, 20 grados de temperatura con cielos despejados. El día viernes, 22 grados en la máxima, con cielos despejados también durante toda la jornada. Y el día sábado, como en gran parte de la región del Bío Bío, nubosidad parcial. Y con el pronóstico del tiempo concluimos esta edición central de TVU Noticias. Les agradecemos su compañía. Y desde ya les dejamos invitados e invitadas a mensaje directo. Vamos a conversar con una concejala de Concepción y un concejal de Penco. ¿En qué se está trabajando esta última parte del año? En unos minutos más comenzamos un nuevo capítulo de Mensaje Directo. Por lo tanto, nos despedimos. Que tenga una muy buena noche. Nos vemos mañana. Que esté bien.